¡Vaya bronca! Ahora que Alfredo Adame de 60 demandara penalmente a su ex, Susan Quintana de 51, platicamos con los abogados del actor Francisco Díaz y Gloria Hernández quienes nos dan en exclusiva los pormenores del caso y por todo lo que le es imputado, la ex podría pisar la cárcel. La señora Quintana tendrá que venir a la CDMX para enfrentar juicio por delitos penales y civiles. Licenciado Díaz, ¿qué puede decirme sobre el caso de Adame con Susan? ¿De qué tipo de señalamientos hablamos? Me dice que se abrirá una carpeta de investigación. Por los audios que nos dice que pide dinero a cambio, son útiles. ¿De cuánto dinero se habla para reparar el daño? Si el intento de extorsión de que hablan, se comprueba, ¿será cárcel? En el audio, donde Susana le dice al... Bebote, vente a México, porque tengo un buen negocio, dando a entender que planeaban algo, podría ser un secuestro. Los gastos legales, los tendría que asumir la señora Quintana. Se llama secuestro o privación ilegal. Dice que se pedirá un perito. Adame comentó que tiene una carta a una amiga de el psiquiatra, para ser atendida en una clínica psiquiátrica. Si Susana se declara mentalmente incompetente, ¿se detendrá el proceso en su contra? Se habla también de una medida de restricción. Si se comprueba todo lo anterior, ¿cuántos años se contempla de prisión? La señora Quintana radica en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. ¿Se llevará el caso allá o en la CDMX? ¿Qué pasa si ella no acude? Por su parte, la licenciada Gloria Alatorre llevará el caso del actor por vía civil. El señor Adame ha visto afectada su vida personal y profesional perdiendo contratos millonarios por las declaraciones de la señora Quintana y tendrá que reparar el daño. ¿Qué puede decirnos al respecto? ¿Se citarán testigos? ¿Qué pruebas demostrarán? ¿Entraría de alguna forma la discriminación, ya que la señora Susana se refirió al miembro de su cliente en una forma ofensiva? Su cliente comenta que ha perdido muchos contratos millonarios, ya que él también es empresario. Por lo que es que ustedes pedirán al juez que ella ofrezca una disculpa pública.